Yo deseo con toda mi alma que no nos afecte el coronavirus, yo deseo. Van a decir que soy un idealista, un soñador, romántico, hijote, irresponsable, pero ¿saben qué quisieran algunos adversarios? Que yo diera lo contrario. Imagínense cómo serían las ocho colombias. Ya, la noticia, nos va a afectar el coronavirus en el coronavirus. No, no deseo eso. Yo quiero que los sueños se conviertan en realidad. Y tengo el sueño de que nuestro pueblo no va a padecer, no va a sufrir. Y eso es lo que quiero que se convierta en realidad. Quiero que nuestro pueblo sea feliz, 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 feliz. Quiero que nuestro pueblo sea feliz, 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 feliz.